Ricardo Ravelo, preguntándole si fue él, ese periodista en ese entonces de la revista Proceso, al que le recomendó Laida Sanzores, aquel ex policía federal, contarle la historia de que vio a Genaro García Luna reunido en camino a Cuernavaca con Arturo Beltrán Leiva y La Barbie. Estoy esperando respuesta de Ricardo Ravelo. Creo que va a ser muy difícil recibir respuesta de Ricardo Ravelo después del último agarrón que nos dimos aquí en Sin Censura, pero creo que en la cortesía de periodistas y de colegas le he preguntado, disculpa la molestia, Ricardo, ¿fuiste tú el periodista al que le llegó la historia del ex policía federal que hoy testificó en el caso contra Genaro García Luna, recomendado de Laida Sanzores? A ver qué pasa, mi querido gente. En aras de la transparencia, Ricardo Ravelo le haría un gran favor a la opinión pública mexicana, porque esto confirmaría, nosotros tenemos la obligación periodística de ir atando cabos. Ya tú has hecho un llamado a la gobernadora de Campeche, que ojalá escuche este llamado, esta petición de Sin Censura, y también le has mandado un mensaje a Ricardo Ravelo, que es la obligación que tiene todo periodista. Te lleves bien o te lleves mal. Así es que estás haciendo tu chamba, Vicente. Pues sí, a ver qué pasa también con esta maquinaria mediática que arrecia para defender a Genaro García Luna, mientras nosotros seguimos desde nuestra trinchera, como cuchillito de palo, me decía mi nana que en paz descanse, chingue y dale, chingue y dale, sacando todo esto de los archivos, de la videoteca, de las benditas y malditas redes sociales, y haciendo pues tal hacha, tal hacha, mi querido Jaime, que ojalá también se avienten, lo dudo, lo dudo mucho, los medios corporativos que podrían estar en entredicho, si se dan nombres, si se dan datos, si se dan señales y detalles de lo ocurrido en tiempos de Genaro García Luna, mi querido Jaime. Yo estoy convencido, querido Vicente, que esto que apenas comienza como, son escarceos que están generando oleaje, ¿no? Están generando un oleaje que está creciendo y cuando se produzca un tsunami, que yo preveo que se va a producir el tsunami, en ese momento de crecida de la marea, cuando se genere el tsunami, te apuesto, te apuesto lo que quieras, que entonces los medios corporativos van a decir, no, subámonos, subámonos a la cresta de la ola, vamos a defender el derecho a la información de los mexicanos, después de haber ocultado, pero no porque no encontraban pruebas, no porque no hubiera testimonios, no porque hubiera evidencias o indicios, no, sino porque ellos colaboraron en esta labor de encubrimiento, pero a mí no me queda duda, así son los medios, así son los grandes medios, que una vez que cuando crezca la ola, el tsunami, se van a trepar, vas a ver si no. Mi querido Jaime, pues no sé si quieras comentar también, este tema que traemos ahí en la agenda, pero...